Está super contento. Hola. Es una iglesia de de Freniterianos. Yo espero que tenemos un nuevo tipo de... Entonces vamos despacito para que lo agarre. A ver si tengo el que gane el mono. Lo tuve que borrar porque lo mismo porque mucha gente... Grit. Well perfect. ¿Y cuánto esfuerzo? Well perfect. Set to de Freniterianos. Seguro. 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 Wonderful. Seguro. 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 No. Peeto. No. No. de y 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